Una explosión alcanza a un autobús con soldados en Turquía provocando varias víctimas. El vehículo que transportaba a un grupo de militares turcos libres de servicio, así como a varios civiles, habría sido alcanzado por un coche bomba a su paso por las inmediaciones del campus de la Universidad de Arcilles, en la ciudad de Kayseri, en el centro de Turquía. Según las primeras informaciones de los medios locales, la explosión habría provocado un número indeterminado de muertos y heridos. Las fuentes hospitalarias hablan de al menos 25 personas heridas. Esta explosión se produce una semana después del doble atentado registrado en el exterior del estadio del Besiktas, en Estambul. Un ataque que provocó 40 muertos y más de un centenar de heridos y que fue reivindicado por milicianos kurdos.